Baja California cuenta con los municipios de mayor delincuencia en el país. La agenda política gira alrededor de la inseguridad. Sin embargo, el presidente no quiso hablar sobre el tema en su visita a Mexicali. Enrique Peña Nieto vino a inaugurar el canal 27 de enero en el ejido Colima del Valle de Mexicali, donde tocó tópicos como la importancia de la zona agrícola para el país, la migración en el estado y la coordinación con Estados Unidos. Todo ello menos la inseguridad, a pesar de que el gobernador Francisco Vega de la Madrid, refirió, previo a la visita, que se tratarían temas de materia de estrategias y recursos para abatir la criminalidad. Distintas manifestaciones se realizaron en el Valle de Mexicali contra la visita del presidente Enrique Peña Nieto al municipio, siendo necesaria la presencia de la Policía Federal para resguardar el evento. Desde la mañana, dos miembros de Mexicali Resiste y diversos colectivos se congregaron en el Monumento a Vicente Guerrero para de ahí partir hacia la planta cervecera Constellation Brands. Alrededor de las 10 horas, decenas de ciudadanos se fueron acercando hasta las instalaciones de la empresa cervecera ubicadas en el ejido Choropo. Los manifestantes hicieron un mitin donde lanzaron consignas en contra de las políticas públicas de Peña Nieto, el gobernador Francisco Vega de la Madrid y el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez. Un bloqueo simbólico a la garita y quema de piñatas fue como el Frente Cívico Mexicalense se manifestó por el incumplimiento del presidente Enrique Peña Nieto en reducir los costos de electricidad, gas y gasolina. Sergio Tamay García y Sergio Tamay Quintero encabeciaron la manifestación con cerca de 150 personas, donde por cinco minutos bloquearon la zona de la garita centro y quemaron dos piñatas con el rostro del presidente de la república. A grito de abajo la luz, Tamay Quintero explicó que Peña Nieto prometió en campaña que bajaría la tarifa de electricidad y posteriormente como presidente ratificó el compromiso. Además, solicitó que se cree un fondo para atención a migrantes por mil millones de pesos aplicables a toda la frontera norte del país ante la amenaza de las deportaciones masivas por parte del gobierno de Estados Unidos.